Gracias. 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 No, yo no puedo estar al teatro del chat, pues, micrófono, Cayupe. ¿Esos está aquí? No está, todavía no llega, creo. Dalila Falcón. Presente. Pinares, Yosek. Ya está ingresando Yosek, que ya lo he visto. Luis Sánchez Muñoz. Luis Sánchez Mori. Presente, profe. Pedro Valera, también lo he visto. Ya está. Solamente faltaría De Sousa, que todavía no viene. Y Aquino. Ya, dos nomás faltarían, ¿no? Pero reglamentariamente, no. Son, este, cinco minutos, pues, ya está. Vamos a ir actualizando. Está actualizado. Diez, jueves, once, ya está. La primera semana, jóvenes. Está acabando la primera semana. Estamos sobreviviendo la primera semana. Bueno, está. Bueno, yo estoy sobreviviendo, no sé cómo se va a hacer caso. Bueno, jóvenes. Ya pasamos a asistencia. La clase pasada, nosotros hablamos sobre el mercantilismo. Ya, hablamos del mercantilismo. Acá te voy a poner. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego tomo los orales, pues. Ya, vamos a agrandarlo un poquito más. Profe, esos esquemas que mandó, creo que no llegamos a copiar, pero sí lo teníamos que tomar foto, ¿no? Bueno, si quieres tomar la foto para que lo copies, pues, para que lo copies, ¿no? O sea que no, el mercantilismo, ¿no? Es una etapa muy importante, ya que gracias a ello vamos a evolucionar como población. ¿Nos va a beneficiar el mercantilismo? Sí, ya. Tenemos que en sus inicios, el mercantilismo se basó en una economía cerrada, ¿no? El país comercializaba entre ellos nada más, ¿no? Con sus propios habitantes, el Estado comercializaba. No existía lo que es la exportación, ¿no? Y esto se da en el siglo X y XII, ¿no? La única forma de economía en ese tiempo eran a través de las ferias, las ferias de champán, como le dicen así, ¿no? Y estas se basaban en el trueque, todavía no existía la moneda ahí, ¿no? Ahora, poco a poco va desarrollándose con el tiempo, ¿no? Y se desarrolla una industria mínima, o sea, una industria pequeña en sus inicios, ¿no? Y esta industria se basaba en la producción, ¿no? Y con el tiempo, ya poco a poco, esta creación de la industria va a dar paso a la creación o emisión de la moneda. Así que, ya saben, gracias a la industria existen las monedas, ¿no? Para darle un valor al artículo, al producto que tú quieres. Entonces, en ese tiempo, ¿no? Las sociedades se basaban especialmente en la propiedad de la tierra, ¿no? Porque en sus inicios predominaba lo que es la agricultura, ¿no? Entonces, las tierras eran muy... Pero va pasando el tiempo, ¿no? Y a pesar que la agricultura era la economía por excelencia, ¿no? Esto va a dar paso a lo que es... Tenemos acá... La industria y el comercio, ¿no? Que van a crecer más. La industria y el comercio. Esto gusta, ¿no? Va a dar la prosperidad a la industria, ¿no? Y el comercio, ¿no? Que van a prosperar, ¿no? Ya primero fue la agricultura, luego va evolucionando la economía, ¿no? Las industrias y el comercio. Luego tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Dicen, en el plano económico, el mercantilismo en el plano económico, ¿no? Nos dice, tenemos acá... ¿Qué pasa en el comercio, no? Gracias a las cruzadas, ¿no? Se abre el comercio con el Medio Oriente, ¿no? O sea, con Asia, ¿no? O sea, gracias a las cruzadas ya se sabían caminos para comercializar, ¿no? Entonces, en la parte comercial, las cruzadas ayudaron en la economía, ¿ya? Ya que van a crear nuevas derrotas comerciales con el Oriente, ¿no? Esto se va a dar desde el siglo XII y posteriormente en los siglos XIII y XIV, ¿no? Ya va a ser más desarrollado el comercio con Oriente, ¿no? Se va a iniciar el pagaré de letras, ¿no? Los billetes ya se están iniciando, ¿no? Y a partir de esta etapa va a existir un comercio de metales preciosos, ¿no? Se van a transportar los metales, ¿no? ¿Con qué fines? Bueno, artesanía, en la parte militar, ¿no? Se empieza a transportar los metales preciosos o las monedas, ¿no? O sea, los primeros camiones de moneda, por así decirlo en la actualidad, ¿no? Tenemos acá la creación del papel moneda. Se crea el papel moneda a través del pagaré, ¿no? Y en estos tiempos nace la primera institución económica, los bancos, ¿ya? Por eso se trasladaban los metales preciosos y las monedas a los bancos, ¿no? El mercantilismo dio el paso a la creación de los bancos, ¿no? Y esto, todo esto se va a dar gracias a la creación, al descubrimiento, diré, del nuevo mundo, ¿no? Que van a traer nuevos productos que van a ser comercializados, ¿no? Eso es lo que pasa en el plano económico, aspecto comercial. En lo que respecta al aspecto industrial, ¿no? Tenemos que va a impulsar las industrias productivas, ¿no? Estas industrias van a comercializar sus productos, ¿no? Y se van a abrir nuevos mercados. Van a aparecer nuevos mercados en la industria, ¿no? Gracias a la abundancia de materias primas en los siglos doce, ¿no? Se van a crear talleres para elaborar productos. En el siglo dieciséis se consolidan muchas formas de producción. O sea, en el siglo dieciséis nacen... Se da el nacimiento de la industria, ¿no? Producto de los talleres, ¿no? Y tenemos que en la edad... En la baja edad media, siglo doce, ¿no? Se va a desarrollar la industria de la textilería, ¿no? Pero en el norte de Europa, ¿no? Mientras que en el norte de Italia, ¿no? Con el pasar del tiempo, ¿no? Ya llegando a la edad moderna, ¿no? Va a surgir la industria metalúrgica, ¿no? Los italianos van a crear armas, mientras que los franceses van a crear artículos de lujo, ¿no? Eso se da en sus inicios, ¿no? Transformación de los talleres. O sea, los talleres se van a transformar porque ya pasan de ser pocos a ser más grandes en la edad moderna, ¿no? Y ya para terminar, tengo que sacar lo siguiente, ¿no? Eso fue en el plano económico, lo que lleva lo que es el capitalismo mercantil. Y en el aspecto, en el plano social, ¿no? El crecimiento de la demografía empieza a crecer las ciudades, las poblaciones, los textos urbanos, ¿no? Empiezan a... Se da un crecimiento de la población, pero debido a las industrias y las malas condiciones laborales, ¿no? La salud va a ser afectada, ¿no? Las malas condiciones de salud, ¿no? Y eso nos da... Eso trae también, aparte de las cruzadas, la peste negra, ¿no? Donde murieron mucha gente, ¿no? El crecimiento, si bien es cierto, crece en sus inicios, pero va a decaer por las malas condiciones de salud, ¿no? Acá dos veces he copiado una vez más allá. Pero a finales de la edad media, ¿no? Va a aparecer otro acontecimiento, ¿no? Que va a diezmar a la población. La guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra. Eso también va a ser otro factor que va a diezmar a la población, ¿no? Pero a finales del año 1600, ¿no? Esto va a acabar y van a surgir. Va a volver a crecer la población especialmente en España, Inglaterra, Rusia y Francia, ¿no? Los demás países también, ¿no? Pero aquí se da un incremento, ¿ya? Y este crecimiento de población va a dar origen a los grandes centros urbanos, ¿no? Especialmente París, Londres, Sevilla y Nápoles. Estamos viendo acá cómo la población va a crecer, ¿no? Gracias al comercio, ¿no? La industria. Obviamente que la industria también trae aspectos perjudiciales, pero beneficia a la humanidad. Hasta acá hay preguntas, chicos, para empezar con las preguntas. Hay preguntas antes de empezar. No, sí, ¿cómo es? Asumiré que no. Ya, llegó la hora. Vamos a cerrar esto. Y vamos con las preguntas. Vamos a preguntar primero a los que no tienen cámara. Ahí son varios, son tres, cuatro. Está. No, pues no vale, pero eso usa. No, pues ahora ya tienes que escoger, ya. A ver. O mejor lo vamos a la suerte, ya. Sí, sí, sí. A la suerte. Está. ¿Dónde está la ruleta? Está la ruleta. Vamos a poner la pantalla completa. Ya. Y. Sí. Vamos a esperar un momentito. A ver. Déjame. Carte a cero de secundaria. Ah. No, aquí está. Este. Este es uno de H2. 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 Esto fue de HP. A ver, vamos a ver. Rápidamente. Está. Muy bien. Alumnos, llegó la hora. No, acá tenemos la ruleta preguntona y vamos a darle vuelta para que le toque le toque. ¡Ah! 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 A ver. Sánchez Muñoz, ¿no? La pregunta es la siguiente, Sánchez Muñoz. A ver. Eh. ¿En qué siglos la economía era cerrada? ¿En qué siglos la economía era cerrada? Sánchez Muñoz, vamos esperando tu respuesta. ¿En qué siglos la economía era cerrada? Mira que estamos contabilizando, ¿ah? ¿Sabes que es un minuto nada más? Ahí está. Estamos en el minuto 20. A ver, Sánchez Muñoz. Nada. Parece que... A ver. No puedo usar el micrófono. Dije siglos, Sánchez Muñoz, dos años. Siglos. ¿Ya? Bueno, creo que no, ¿no? Creo que ya... Ya valió. Ya como dicen... En México. Ya valió. ¿No? Ya está. En los... En el siglo... A ver, tenemos que... Espérate, espérate. Puede ser, puede ser. A ver. Ya valió, sí. Ya valió. En los siglos 10 y 12. Sánchez Muñoz. Siglos 10 y 12. Muñoz. A ver. A ver, vamos a terminar Sánchez Muñoz. La coleta. Vamos a decir con la siguiente pregunta. ¿Pasa? Uy. Ah, no sigue. 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 A ver. ¿En qué se basaba las ferias de... del champán? ¿Cómo era la economía en las ferias del champán? ¿Cómo se daba la economía en las ferias del champán? Ah. ¿Cómo se daba la economía en las ferias del champán? ¿Cómo se daba la economía en las ferias del champán? ¿Y la agricultura? No, no. O sea, en las ferias, ¿cómo se daba la economía? ¿Cómo se daba la economía? ¿Con el trueque? Ahí está, con el trueque. ¿Ya? Al inicio, ¿no? La única forma de economía era a través de las ferias, ¿no? Pero no usaban dinero, sino el trueque. ¿Ya? El trueque. ¿Ya? Seguimos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta Piero Valera. No se salva. tenemos acá lo siguiente al desarrollarse la industria y la producción ¿con qué medio de pago se crea? ¿con qué medio de pago se crea? ¿qué se crea al desarrollarse la industria y la producción? quiero valer a no, no los metales preciosos sino el dinero la moneda ¿ya? se crea la moneda gracias a las industrias a ver, seguimos ahí seguimos ahí ¿se salvó aquí? ya a ver Matías ¿estás ahí? ¿no Matías? ya a ver Matías ¿estás ahí? ¿estás ahí? no tiene micrófono de Matías al inicio del capitalismo mercantil las sociedades se basaban ¿en qué se basaban las sociedades al inicio del capitalismo mercantil? ¿en qué se basaban? ya a ver ¿en qué se basaban las sociedades en el inicio del capitalismo mercantil? ¿no? dice al inicio del capitalismo mercantil las sociedades ¿en qué se basaban? ¿no? al inicio del capitalismo mercantil ¿en qué se basaban las eh sociedades nada vamos esperando ahí la respuesta de Cayufe hasta que lo piensa bien Cayufe hasta que lo piensa hasta que analiza la respuesta ya está tenemos una respuesta a ver no no en la industria ni en el comercio ¿no? como dice en los inicios ¿no? al comienzo ¿no? la actividad más importante era la la propiedad de la tierra la agricultura ya Cayufe vamos a ver Cayufe a ver vamos a ver a ver a quién le tocará ahora aquí no aquí no elisa a ver comentarios no está no está no está aquí no ya bueno vamos a a eliminar entonces a ver aquí no elisa si todavía no viene pues bueno está lo cual nos deja con cuatro alumnos nada más vamos a ver Dalila Falcón ¿qué acontecimientos abrieron las puertas al comercio oriental ¿no? ¿qué acontecimientos dejó abiertas las puertas al comercio oriental? ¿no? eso está muy fácil ya esperando Dalila ya vamos a ver si responde su respuesta hasta que lo piensa ahí detenidamente está todo tranquilo ahí a ver por el chat que está respondiendo a Dalila a ver puede repetir la pregunta ok dice aquí ¿qué acontecimiento histórico dejó abiertas las puertas del comercio a Oriente? esa es la pregunta ya 30 segundos Dalila un acontecimiento histórico deja las puertas abiertas al comercio de Oriente ya a ver Dalila ya no a ver Dalila tu respuesta Dalila la una Dalila las dos y nada pues ya las cruzadas Dalila las cruzadas fueron las cruzadas las que eh dejaron las puertas abiertas al comercio ya Dalila a ver seguimos a ver pinares muy bien pinares ya no dice acá durante los siglos doce y catorce ¿qué institución comercial surge? durante los siglos doce y catorce ¿qué institución comercial surge? a ver pinares a ver ahí vamos ahí pinares estamos esperando tu respuesta a ver el comercio el comercio no el comercio no es una institución todavía te quedan veinte segundos todavía te quedan veinte segundos vamos ya a ver cuál es tu respuesta pinares cuál sería tu respuesta institución ya pinares los bancos pinares los bancos a partir del siglo doce y catorce surgen los bancos los bancos son las instituciones bancarias que surgen a ver ya a ver quién será Sánchez Mori a ver tenemos aquí nos dice Sánchez Mori qué país desarrolló la industria metalúrgica y creó artículos de lujo qué país creó artículos de lujo con la metalurgia a ver nos quedan diez minutos pero así lo hacemos porque faltan dos alumnos no alguna pregunta hasta aquí qué país qué país desarrolló la industria metalúrgica en artículos de lujo ya ya que con la metalurgia creó artículos de lujo ya a ver he respondido por el chat los franceses no ah no espera sí los franceses ya vaya nomás Samuel vaya nomás ya a ver Sánchez Mori está a ver eh de Sousa creo que no sí de Sousa a ver de Sousa la pregunta es la siguiente la creación de armas a través de la metalurgia en qué país se dio a ver vuelvo a repetir de Sousa la creación de armas a través de la metalurgia en qué país se dio el tiempo empieza a ver ¿sí? 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 parece que también el micrófono está por el lado ya, seguimos, a ver no, por el chat no se puede responder parece que el uso del micrófono ya pasó el tiempo a ver, de Sousa ¿qué país desarrolló? ¿en España? no, Italia la creación de armas a través de la metalurgia se da a través de los italianos entonces ellos fueron los primeros ya, entonces vamos a ver de Sousa ya entonces aquí no está aquí aquí todavía no ha venido ¿no? ¿qué faltó? faltó ¿ya, chicos? entonces son solamente dos los demás están un poquito crudos todavía, están verdes tiene que y eso que hemos hecho repaso se supone que no estamos haciendo mucho tema estamos haciendo repaso yo estoy repasando antes de los orales ¿no? hay que estar un poquito más atentos ¿ya, chicos? hay que estudiar también ¿no? entonces vamos a finalizar ¿no? no hay tarea porque es la primera semana ya saben ya entonces hay que tener cuidado pues jóvenes ¿no? pues hasta ahorita solamente aquí no ha faltado es la única que faltó ¿no? entonces eso fue todo chicos vamos a dejar de compartir ¿no? tienen que usar su micrófono pues jóvenes ¿ya? tienen que usar su micrófono si no todo es el chiste ¿ya? recuerden que tiene está el uso del micrófono ¿no? ya nos vemos chicos cuídense chao chavito chao profe el link de tutorial está en el whatsapp ¿ya? hoy día vamos a hacer vamos a ver los espacios de estudio y